Hola, hola, ¿qué tal todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos, mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes, las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a alcanzar todos sus sueños. Hoy vamos a hablar de un libro fascinante que se llama Queremos que seas rico, escrito por Donald Trump y Robert Kiyosaki. Acuérdense que toda esta semana vamos a estar hablando de libros de Robert Kiyosaki. ¿Qué les pido? Que compartan esta transmisión para que pueda llegar a muchísimas más personas y puedan aprender más de finanzas personales, cómo hacer dinero, cómo ser seguros de sí mismos, cómo tener libertad financiera tan importante. Compartan la transmisión que les voy a compartir muy pronto el libro Mil Dólares Diarios, cómo vender mil dólares diarios con su negocio. Y hoy hablemos del libro Queremos que seas rico de Robert Kiyosaki. Empecemos con este tema, levántame la mano si quieres aprender cómo ser rico, de eso voy a estar hablando hoy, y comparte la transmisión rápidamente. Empecemos. Este libro empieza diciendo, los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Queremos que seas rico, fue escrito precisamente para que tú te conviertas en parte de la solución y no del problema. La verdad es que una persona sin dinero es un problema, una persona con dinero es solución. ¿Por qué? Porque puede ayudar a otras personas. Saludos, saludos chicos a todos los que se están conectando, Eruviel, Horacio, quienes más están por ahí conectados, Joseph, gracias por compartir, Sebastián, Álvaro, Adrián, Víctor, saludos, Felipe, Robert. Bueno, saludos a todos ustedes chicos. Tú van, te hagas saludos. Los ricos cada vez son más ricos, los pobres cada vez son más pobres, y la verdad es que los ricos son parte de la solución y los pobres parte del problema. No seas un problema para la sociedad, sé mejor parte de la solución para la sociedad. ¿Qué dice Sebastián? Hago multinivel y me da miedo llamar a los prospectos. ¿Cómo supero eso? Tengo miedo. Mira tu cuenta bancaria, Sebastián, y vas a superar ese miedo. Eso hago yo siempre. Veo mi cuenta bancaria, veo las facturas del mes y digo, ok, en mi cuenta bancaria no tengo nada, las facturas del mes ascienden a 50 mil dólares, ¿cómo le voy a hacer? Y se me quita el miedo. ¿Sí? Observa lo que comes, observa cómo te vistes, observa el carro que tienes, observa la casa que tienes, y te aseguro que va a ser mayor la motivación que el miedo. Yo tengo más miedo de mantenerme en el mismo nivel que el miedo de que alguien me diga que no. No es conmigo, están hablando con ellos mismos, ¿sí? Entonces conviértete en parte de la solución, conviértete en parte de la solución, no en parte del problema. Y gracias Sebastián, si tienen preguntas de negocios, preguntas de cómo hacer dinero, preguntas de cómo ser leones en los negocios, entonces háganlas y se las puedo responder. La mayoría de personas en el mundo están mal equipadas. Gracias chicos, compartan la transmisión, compartan la transmisión, compartan la transmisión para llegar a más personas. La mayoría están mal equipadas con lo relativo al coeficiente financiero, y por eso es que terminan perdiendo en el mundo del dinero. Porque para ganar el mundo del dinero, tienes que tener entrenamiento, como en cualquier otra área. Supongamos que tú quieres correr los 100 metros planos y ser el número uno y ganar la medalla de oro. No puedes hacerlo así nada más, tienes que entrenarte antes. Necesitas conocimiento, entrenamiento, práctica. Si tú quieres ser el mejor en el mundo de las matemáticas, no puedes ser el mejor así nada más. Necesitas entrenamiento, conocimiento y práctica. Exactamente lo mismo sucede en el mundo financiero. Si tú quieres ser exitoso en el mundo financiero, tener dinero, para no preocuparte, tienes que tener conocimiento, práctica. Y tienes que tener, ¿qué dice Javier? Sé que ya algunas veces lo ha respondido, pero me gustaría saber si el multinivel es buena inversión y si no, ¿por qué? Sí, chicos, ¿qué les puedo decir al respecto del multinivel? Depende para quién, esa es mi respuesta. Si tú eres una persona que tiene grandes habilidades de comunicación y de liderazgo y de venta, o eres capaz de desarrollarlas y sabes que lo vas a desarrollar, está bien. Si no, no. Si no, no. Si eres una persona tímida, que no se atreve y tal, vas a pasar años sufriendo. ¿Para qué quieres pasar años sufriendo? Mejor busca un negocio que quede de acuerdo a tus personalidades. Sin embargo, para cualquier persona que quiera enriquecerse, claro, es totalmente recomendable. Necesitas conocimiento, entrenamiento, práctica, para poder hacer dinero en el mundo de las finanzas, así como en cualquier otro mundo. Gracias, chicos, compartan la transmisión. Hoy en día, muchos podrían decir que estamos en un mal momento financiero. Dicen, la gente no quiere comprar, los clientes no quieren llegar, etc. Sin embargo, los malos momentos te pueden enriquecer. ¿Por qué? Porque todos tienen miedo. Precisamente los malos momentos son los que han enriquecido muchísimas personas en el mundo. George Soros, un gran ejemplo de eso. En el momento en el que más pánico hay, es cuando tú puedes ganar más dinero. Porque cuando se incrementa la emoción, disminuye la inteligencia de los seres humanos. Cuando incrementa el miedo, disminuye la inteligencia de los seres humanos. Y entonces podemos obtener grandes fortunas financieras. Las personas que sepamos mantenerlas serenas, utilizando la razón y trabajando duro e inteligente para lograr esto. Gracias a ustedes, chicos. Ustedes son quienes me inspiran a hacer el Club de la Mente todos los días. Compartan la transmisión. Muchísimas gracias. ¿Cómo así? Mientras algunos lloran, otros venden pañuelos. Esa es la frase que explica todo al respecto de cómo en los malos momentos es cuando más te puedes enriquecer. Hay crisis en el mundo, sí, pero no para los que saben trabajar. Así dice Carlos Slim. Siempre es buen momento para los que saben trabajar. Siempre se puede ganar dinero para los capaces. Los capaces siempre ganan dinero. No importa que no haya empleo, que no hayan clientes, que no haya dinero en el mundo. El dinero no se fue. No se desapareció. No se escondió debajo de las piedras. No lo enterraron. El dinero sigue ahí. El problema es que tú no lo tienes. Tienes que salir a buscar quién lo tiene y conseguirlo. Todos los días tienes que salir a cazar. Así como era hace miles de años, todos los días tienes que salir a cazar. Eso pienso yo cada día, ¿sabes? Es una de mis motivaciones. Cuando inicio el día, hago meditación, hago ejercicio tremendamente fuerte y estoy pensando desde ya. Voy a salir a cazar. El mundo quiere que yo me muera. Entonces yo voy a salir a cazar para conseguir mi supervivencia. Después de eso, cuando me baño con agua fría, digo. Cero por ciento comodidad, cien por ciento trabajo duro. Cero por ciento confort, cien por ciento trabajo duro. Tengo que salir a cazar si verdaderamente quiero alcanzar grandes resultados en mi vida. Y estoy pensando todo el tiempo esto. ¿Qué me están preguntando aquí? Buena pregunta, la que hicieron Josué Manuel Magallón. Ah, perfecto. Si crees que puedes o no puedes, tienes razón. Claro que sí. Gracias chicos, bienvenidos al Club de la Mente. Algunos lloran, otros venden pañuelos. Algunos saben que tienen que salir a cazar y otros son cazados. Bueno, la pregunta es, ¿cuál de los dos eres tú? ¿Eres quien sale a cazar o eres a quien se lo comen los tiburones, los leones? ¿Eres un león o eres comida de león? Así funciona el mundo económico, verdaderamente. O ganas o te ganan. O tienes dinero o compras productos. O vendes o compras. Una frase que he popularizado mucho es, los millonarios venden y al resto compra. Aprende entonces a crear un negocio que permita, que permita inspirar a millones. Que permita vender a millones, que permita llegar a millones. Mientras todo el mundo está como loco, ofrece los productos. Calmantes les puedes ofrecer. Algunos ofrecen calmantes. ¿Qué debemos tener en cuenta para definir una estrategia de marketing digital? No entiendo muy bien tu pregunta Álvaro. Ya me contactaste o no te estás interesado en el Reto 90. Ve a la descripción de este enlace y llama al WhatsApp de mi asesor élite. Y ahí vas a conocer cómo hacer inversiones en internet. ¿Quién quiere aprender a hacer inversiones en internet? Vaya a libertadfinanciera90.com o al enlace en la descripción de este video. Fíjense, hay dos cosas que puedes invertir en este mundo. El primero es invertir dinero y el segundo es invertir tiempo. Si no tienes dinero, tienes que invertir tu tiempo. Y si tienes dinero, también tienes que invertir tu tiempo. Porque hay muchas personas que invierten dinero y dicen, sí, sí, ojalá que gane dinero. Seguro que lo vas a perder. De hecho, a Warren Buffett se le ha preguntado en múltiples ocasiones si él se considera un inversionista pasivo, sobre todo. Porque muchos dicen, Warren Buffett ha comprado acciones y ha recibido las ganancias con el tiempo. Él ha sabido esperar y ha hecho inversiones pasivas. A él, esto, Warren Buffett ha respondido en múltiples ocasiones también, que él no se considera un inversionista pasivo. Se considera un operador activo. Fíjate qué importante. Él no se considera un inversionista pasivo, se considera un operador activo. ¿Qué quiere decir esto? Warren Buffett compra acciones de una empresa y luego se mete dentro de la empresa a hacer que esta empresa fructifique. Porque sabe que él no puede perder su dinero. Esa es la primera regla. Acuérdate que solo hay dos reglas para ganar dinero. El primero, no pierda su dinero. Y el segundo, más bien la primera regla es no perder dinero. Y la segunda regla es acordarse de la primera regla. Son las únicas dos reglas para enriquecerse. No perder dinero y acordarse de la primera regla. Eso es todo lo que necesitas. Entonces, Warren Buffett dice, yo invertí mi dinero en esta empresa. No puedo cruzar los brazos y cruzar las manos y decir, ojalá que gane dinero la empresa, ojalá que crezca. Dice, yo voy a meter mi tiempo, mi esfuerzo para que esta empresa fructifique y tenga resultados financieros. Porque no puedo perder mi dinero. Yo invierto para ganar. Yo invierto a ver si gano. Pensamiento importante. Entonces, para esto lo que necesitas es asumir el control de tus finanzas. Y no dejar que el mundo maneje esto. No dejar que el mundo te maneje las finanzas. No dejar que la televisión te diga, ahora vamos a comprar esto, ahora vamos a comprar lo otro, ahora vamos al cine, ahora vamos a la tele, ahora vamos a esto. No. Hay personas que literalmente ganan muchísimo dinero, pero son pobres. Porque compran todo. Y al final del mes se quedan en cero. Son pobres. Porque si pasa algo, un problema, no lo pueden solucionar. Porque no tienen dinero. Piensa en grande. No busque solo las migajas. El negocio por internet de los infoprodutos es bueno. Claro, Héctor, así fue como yo hice todos los negocios que hoy en día tengo. Iniciaron gracias a la creación del primer infoproducto. Hoy en día tengo más de 150 infoprodutos en internet y seguimos creando. Tenemos una compañía de eso. Piensa en grande. No buscas las migajas. Ve por las grandes ganancias. En vez de tratar de ahorrar y vivir modestamente. No gastando mucho. Jalando la cadena cada dos veces que voy al baño. Apagando la luz aunque esté leyendo. En vez de buscar ahorrar esos centavos. Busca cómo expandir tus ingresos. Cómo expandir tus ganancias. En vez de tratar de ahorrar. Es importante conservar tu dinero. Eso es diferente a ahorrar. En vez de tratar de conservar tu dinero. Lo que tienes que hacer es. Más bien, en vez de tratar de ahorrar. Conserva las altas ganancias que obtienes. Tu enfoque debe ser ganar, 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 ganar. Y el dinero que ganes lo conservas. Para generar excedentes que luego puedas invertir. ¿Claro? Busque la manera de expandir sus medios entonces. La gente no logra ser rica por muchas razones. ¿Cuáles crees que sean las razones? Comparte la transmisión y déjame tu comentario. ¿Cuáles crees que sean las razones por las cuales la gente no se hace rica? Te voy a decir algunas de ellas muy importantes. Primero, pereza. No le gusta trabajar. Esta es la más importante de todas. Segundo, malos hábitos. Hace las cosas inadecuadas. Le gusta dormir, le gusta criticar, le gusta pelear, le gusta argumentar, le gusta planear, le gusta diseñar. Todo menos trabajar. Hace hasta lo imposible. Inventa cosas. Escribe libros. Escribe poemas. Se sube a las paredes, pinta cuadros, raya el piso. Lo que sea para no trabajar. Fíjense chicos. De verdad. Miro a las personas muchísimas veces y veo como persiguen carros. Persiguen cabras. Se suben a las montañas. Se suben a los árboles. Quitan la nieve de enfrente de su casa. Hacen todo lo que sea para no ponerse a trabajar por sus ingresos. Para ganar dinero. Para enriquecerse. Es una de las grandes razones por las cuales no se enriquecen. Pereza y malos hábitos. Tercer elemento. Falta de educación financiera y falta de experiencia. Cuarto elemento. Falta de consejos y mala actitud. Definitivamente mala actitud. Es otro gran elemento por el cual muchas personas no se enriquecen. Porque nadie les quiere hacer caso. Si tú tienes una mala actitud. Si estás peleando con todos. Tienes carga de perro bravo siempre. Nadie va a querer trabajar contigo. Mala actitud. Vas a quedarte solo, sola. Siguiente. Malas influencias de parte de la familia, los amigos. Falta de concentración. Que no te dejen concentrarte. Otra razón para ser pobre, literalmente. Falta de determinación, fuerza de voluntad, persistencia, coraje, disciplina. Como quieras llamarle. Hay miles de razones por las cuales la gente no se enriquece. Lo importante es que encuentres cuáles son las que tú estás ejecutando hoy en día. Y que las cambies. De una vez y para siempre. Gracias chicos por compartir la transmisión. En su libro entonces, Queremos que seas rico. Los autores, Robert Kiyosaki y Donald Trump, afirman. Que hay tres clases de consejo financiero. Anótalos. Tres clases de consejo financiero. El primero es el consejo financiero de los pobres. El segundo, el de la clase media. Y el tercero, de los ricos. Cuál de estos consejos se está siguiendo. Así va a ser tu resultado. Presta mucha atención porque te voy a decir los tres. Primer consejo financiero o mentalidad de los pobres. Es que el gobierno se haga cargo de ellos. Los pobres esperan que la seguridad social, el gobierno, la política, el presidente, vicepresidente, alcalde, abogado, lo que sea, se haga cargo de ellos. Y no funciona así. Y los mantiene en el gobierno. Espera que el gobierno los mantenga. Consejo financiero de los pobres. Siguiente. Consejo financiero de la clase media. Es obtener un empleo, trabajar duro, gastar, ahorrar, si se puede, invertir para tu futuro, comprando tu casa y poniendo un fideicomiso y ya. Y ojalá que te vaya bien, como dijo alguien. ¿Sí? Este es el consejo de la clase media. Trabaja duro, consigue un trabajo, gasta poquito, pero ve a ver televisión y películas, pierde tu tiempo, sal de vacaciones. Como estás frustrado, necesitas vacaciones, necesitas ver televisión, necesitas ir al cine, necesitas ir a comer, necesitas ropa de marca, necesitas carro de lujo, necesitas casa al ande. Por tu frustración, necesitas cosas físicas. Y invierte, dale tu dinero al seguro y que ellos vivan extraordinario. Bueno, ese es el consejo de la clase media. Ahora veamos cuál es el consejo de los ricos. Son inversionistas activos que trabajan e invierten para ganar exclusivamente. Es decir, se educan financieramente para tener un control de sus inversiones y obtener mayores resultados. Ellos saben que los ricos necesitan estar activamente involucrados en su negocio. activamente involucrados en sus decisiones financieras. El resto, espera que se los maneje el banco. Espera que se los maneje el seguro, el fideicomiso. Espera que se los maneje su empresa. Su seguro de vida. ¿Sí? Esas son las tres grandes diferencias. Los pobres, espera que alguien más los mantenga. Lo de clase media, espera que ellos se mantengan, pero con malos hábitos. Y los ricos saben que son los únicos responsables de la creación de su riqueza. ¿Qué libro es? Dice María Mercedes. Es Queremos que seas rico de Donald Trump y Robert Kiyosaki. Chicos, chicas, realmente un libro fascinante, fabuloso. Para terminar, te digo una sola cosa. Tú eres el único responsable de hacer riqueza. Cada vez se hacen más ricos los ricos, más pobres los pobres. Ser pobre es un problema social. Ser rico es una solución social. Sé parte de la solución. No seas parte del problema. Porque en tus manos está si vas a enriquecerte o vas a perder tu tiempo para empobrecerte. Chicos, chicas, el Club de la Mente, mil libros en mil días. Ese es mi reto. Compartan la transmisión lo más pronto posible. Les voy a dar muchos regalos gratis. Quiero inspirar a millones de personas en el mundo. Estamos en contacto todos los días, 8 de la noche, hora México. 9 de la noche, hora México. El Club de la Mente.